Creo que durante la FMS, antes de subir, mismo pensé, digo, hoy no me voy a agarrar la pierna. Y cuando terminé dije, ah, re bien, no me agarré tanto la pierna, qué no. Después miro los videos y estoy media batalla con la mano en el horno. Había pibitos que estaban, eh, eh, vení, vení a los barros. Y era como que, pará, bro, estoy rapeando. Soy una persona que se presiona demasiado y me la pasé todo el ascenso cagado, no te voy a mentir, donde un evento está hecho por el bien de los organizadores, fin. Y eso, el que no lo entienda, planteese abrir un kiosco. Y yo creo que si tengo que elegir a uno, él es el que más me representa, junto con Gassir. Y el es Zeta. Bienvenidos a un nuevo video de Agilidad Mental. Como ya sabréis, en esta época de cuarentena estamos trayendo, pues, buenas entrevistas con gente muy interesante. Y hoy cruzamos el charco una vez más para hablar una de las caras más reconocibles de este último año, que ha dado muchísimo que hablar en Argentina y que ha logrado un ascenso más que merecido a la FMS. Le hablaremos un poquito sobre sus inicios, sobre sus batallas más emblemáticas y también un poco de vista al futuro. Pero yo creo que para arrancar, he estado esta tarde viendo varias entrevistas de Mecha en el día de hoy y ha habido una cosa que me ha llamado muchísimo la atención y es que tu primera batalla fue en un escenario, o sea, tu primera competición, que es algo que me parece surrealista, ¿no? Porque todo el mundo empieza un poco en un corrito, en el parque, con sus amigos, en la plaza. ¿Cómo fue ese día, ese debut, por así decirlo? Y fue medio una locura. Acá en la ciudad donde vivo, que es Villa Carlos Paz, no hay competencias de por sí. En ese momento había una sola que era súper mítica para toda la provincia, pero se hacía una vez cada un millón y medio de años. Entonces, como que no estaba muy activa en ese momento. Y la semana donde yo conozco el freestyle, me dicen mis amigos, che, este fin de semana justo enganchaste, los planetas se alinearon y tenés un evento súper picante en un escenario con una banda de gente de Córdoba re buena, un par que estuvieron en Red Bull y ya cuando nombraron Red Bull era como, pará, ¿cómo que es gente de Red Bull? Es imposible, es gente de Red Bull, no me anoto. Y me terminé anotando de cara dura. Me acuerdo que las clasificatorias eran privadas por puntajes y era todo como re turbio. A mí era como que había un pasillito súper angosto donde estaban los tres jurados así y te decían, bueno, vas a rapear con... A mí me pusieron Lagos, mi temática era Lagos, me la acuerdo y todo. Vas a rapear con Lagos, contra este, este y este. El resto se van y quedabas vos solo con los tres jurados que eran. En ese momento eran Nícer, LeWan y Hash, que eran tres de... Bueno, LeWan y Nícer fueron conocidos. Nícer estuvo en Red Bull y LeWan también. Y eso, creo que... No me acuerdo contra quiénes competí, pero sí que pasé y me llamaron en la última batalla de Octavos. Que en ese momento no te avisaban antes si habías clasificado, era como, bueno, listo. Ya hicieron toda la clasificatoria y ahora se van a ir enterando a medida que llamemos a los que quedaron. Estaban por llamar a la última y yo dije, qué va, qué lástima, no clasifiqué, bueno, me voy. Y cuando me estaban yendo me nombraron así como que, ah, sí, clasifiqué, ahí voy. Y subí y me acuerdo que perdí por un voto, pero muy orgulloso de mi acote de... Le dije algo como de que tome agua porque se iba a deshidratar y la gente lo gritó aunque había sido una pelotudez, pero... Le doy un consejo de madre a mi rival. Bueno, según... Me he temblado hasta lo que no tengo. Joder, hasta el espíritu me he temblado. Otra peculiaridad es que te tira más la producción de beats, Mecha. Entonces, debe ser un futuro más profesionalizado en ese campo. Es como que sí y no. Como que sé que mi curiosidad quiere aprender más, pero mi voluntad no es muy amplia, digamos. Como que sé que si un día viene el Sony y me dice, che, te enseño a hacer mis beats, y viene un amigo y me dice, che, jugamos al LoL, voy a terminar jugando al LoL. Porque soy un vago, ¿no? A veces me cuesta mucho. Pero sí, si se me hace que algún día me voy a sentar ahí con algún beatmaker y me va a decir, bueno, mirá, te voy a enseñar todos los trucos que la gente humana no sabe. Te voy a empezar a toquetear y me va a salir. Es curioso porque la gente, sobre todo el mundial freestyle, como que tiene otros objetivos a nivel ser rapero y demás. Y es curioso que un freestyler también tire por la zona de los beats de producción. Es que está bueno. Yo me imagino, no sé, el día de mañana cuando me pinta hacer música, cuando ya tenga mucha idea de qué contar en un disco, gilas, así. Me reveo haciéndome yo mis propios beats, haciendo mis propios arreglos, decir, che, qué bueno puede quedar esto acá, a ver, uh, no, a ver este otro. En vez de, porque explicarle algo a un productor se me hace que es mucho más complicado por el hecho de que vos siendo productor, sabiendo el abanico de cosas que podés meter en un beat, tenés como más idea que siendo solamente una persona que rapea arriba el beat y listo. Una vez que aprendés producción, vos escuchás un beat y decís, uh, acá puede ir un reverb, acá puede ir un bajo así, o sea, un hi-hat de tal sample, y empezás a tirar palabras raras y el coso lo hace solo, digamos. Sí, porque al final el resto, cuando tú estás en una batalla normal y escuchas un beat que te ceba muchísimo, decimos, qué guapa, y ya está, el comentario es qué guapa la base, bajo así, no te paras a hacer tecnicismos. Claro, es que eso, yo me imagino ahí, no sé, en una competencia y que pongan un beat y decir, fuck, he zarpado ese grave del plugin tal, y ese patillo. Y decirlo, y decirlo en los compases y diciendo en cada uno de ellos, uh, este sample es del tema de... Mucha gente se pregunta de dónde sale ese gesto tan característico que tienes de agarrarte el muslo cuando sueltas un punch o todo uno potente, entonces te queríamos preguntar por eso. Hay como... como que no tengo una respuesta muy clara, yo siempre pensé que es un reflejo, tipo, una época en la que me lo resaltaron mucho y dije, pero si eso lo hago a propósito, lo puedo dejar de hacer, y es como los que dicen que pueden dejar de fumar y no pueden, bueno, claramente soy eso. No sé por qué lo hago, sinceramente no es que digo, oh, si me agarro la pierna, tengo... No, a mí se me hace que intento tomar altura, tipo, y como no llego, me aprieto la pierna, como a decir, bueno... Bueno, me lo viene un pujón. Claro, pero es puro reflejo, te juro, y cuando me lo intenté sacar, dije, listo, no lo hago, no lo hago, y no me sale. Creo que durante la FMS, antes de subir, mismo pensé, digo, hoy no me voy a agarrar la pierna, y cuando terminé, dije, ah, re bien, no me agarré tanto la pierna, qué no. Después miro los videos y estoy media batalla con la mano en el orto. Hoy como en mi pima, no termino, porque ya no tiene cura, todo lo cumplido, porque no pueden olvidarme, escucha y se caga de risa, se transformó en drama, que ya saben lo que le espera, creerlo que viendo fútbol para todos, hay gas de arriba, yo hago que se despierten cuando menos se lo esperan, esta movida, para hacer volver, interior, estructura escoprofínica, pero te quita esencia, porque luego al fin y al cabo, yo te imagino estar más pendiente de no echarte la mano al muslo, y yo creo que la esencia es que te agarres la mano al muslo, yo cuando veo que se va a echar la mano al muslo, yo veo que va a venir un buen punchline, no lo sé vosotros, pero yo veo que viene, yo digo, viene, viene, cuando está con la mano poco a poco, poco a poco, digo, viene, viene, cuando Chuty se tira para atrás, digamos. Claro, claro, pero al final son característicos, o ves a Zasco, por ejemplo, hacer el gestito este, son cosas que supongo que cuando haces freestylist y tal, te sales solo. Igual yo creo que los gestos mismos van evolucionando mediante el tiempo, por lo menos en mi caso, no sé lo de más raperos, pero yo creo que todos al principio teníamos un gesto, después fue otro, después fue otro, yo al principio hacía así, no sé por qué tenía eso de que cuando competía mucho en plaza, movía las manos así corte una arriba de la otra, entonces metía como machetazos. Después, acá en Córdoba, no sé, hay gente que hace esto y tipo, nosotros le hacemos bullying con que arman cubos Rubik en el aire, pero es muy gracia eso. ¿A qué va a evolucionar tu gesto, Mecha? ¿Qué te vas a agarrar en el futuro? No sé, me hace que voy a terminar, voy a aprender el paso de baile ese del tipo que se agarra la pierna así, y pasa por abajo, tipo, se salta un pie con el otro, voy a tirar esa después. Eso es un 4. ¿O no? ¿Te imaginas? Todos los punches la han hecho, aún saltando. ¿Cómo llevas a Raid de este boom la fama? ¿Cómo te están tratando y cómo te ves tú? Tranqui, por ahora no es nada, no es nada, no yo voy a ser incómodo, sí he tenido mis ataques de nervios, pero no, nada grave, sí me acuerdo que en la Gold Battle exploté, ese día fue como el día que más marcado tengo, la Internacional de Gold Battle, pero porque era, no sé, no había backstage, y eran, no sé, fácil, mil personas, alrededor de una carpa así, donde si vos te sentabas al costado y querías charlar con alguien, venía alguien que te tocaba la espalda por acá, y te decía, ¿hay una foto? Y era como, sí, sí, pero ya ha llegado un momento en el que me quería concentrar, y tenía 500 personas virándome, ¡eh, vení, sácate foto! Y era como, bueno, ahí voy, estoy rapeando. Y me acuerdo que mismo cuando estábamos compitiendo nos pedían fotos, ¿entendés? Tipo, estábamos arriba del escenario, y estábamos en el borde del escenario diciendo, no, porque a este que le gano, no sé qué, y abajo del escenario, acá delante nuestro, había pibitos que estaban, ¡eh, eh, vení, vení a nos darnos! Y era como, que pará, bro, estoy rapeando, dejáme pa. Igual que parán, igual que parán cuando hay alguien que se desmaya, que pasa mucho, y se desmaya. Pará, pará, por eso, pará, pará, no, 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 era la final, y cada vez que me tocaba rapear a mí, había un grupito que me gritaba que me vaya a sacar fotos, y ahora como que, pero, ¿a qué vienen, bro? ¿Vienen a escuchar la batalla, o vienen a sacarse la foto, y irse, tipo así? De hecho, me imagino que le dicen que sí, te hacen la foto, y después todo el público argentino aplaudiendo, me lo imagino perfectamente. Capaz que así la ganaba, te digo, pero me, no, me agarró un enojo, me agarró un enojo, y más que encima, estaban como gritándome mucho a mí, y al Mena, como que le tapaban mucho con ruido, no sé, por lo menos, arriba del escenario se vivió mucho eso, y me re indigné, y me acuerdo que frené la batalla, frenamos la batalla con el Mena, que dijimos, guacho, dejen de gritar pelotudez, hermano, la puta madre, estábamos re enojados los dos, yo me acuerdo, me fui re enojado ese día, estaba re caliente, y al otro día tenía Copa Federación, estaba sin voz, tenía que volar a Buenos Aires, era como toda la mala junta, pero pasó bien, salió bien, por suerte. Oye, ese día ya tenías una fama consagrada, pero en cierto modo, y nos vamos meses para atrás, aquella batalla con asesino, imagino que supondría un antes y un después en tu carrera, y te quería hacer una doble pregunta, para empezar, si la ves tuya, en algún momento de la batalla, y también, qué se te pasa por la cabeza, tengo mucha curiosidad por saber, qué piensa alguien cuando le saca dos réplicas, al que para muchas personas es el mejor de la historia. Mirá, con respecto a si la veo mía, en el momento, como que uno mientras va rapeando, más o menos intuye lo que puede llegar a votar el jurado, entonces yo, en la primera dije, bueno, van a la réplica, en la segunda dije, puede ser, que en algún universo paralelo, me la den a mí, pero probablemente den réplica, y en la tercera sabía que había perdido, pero hoy por hoy viéndola, creo que las réplicas están bien dadas, sí me acuerdo que ponéle, un mes después, la seguía viendo en YouTube, y decía, qué culiao, le había ganado, pero, pero nada, después, hoy viéndola hoy, analizándola con mi cabeza hoy, creo que están bien dadas las réplicas, y que gana bien aún, pero, esa batalla, si bien, sí, le saqué dos réplicas al mejor de la historia, la odio, la detesto, pero por el hecho de que, siento que podría haber hecho muchas cosas más, si esa batalla se repitiese hoy, bueno, no sé si hoy, porque hoy estoy medio desentrenado por la cuarentena de mierda, pero, antes de la cuarentena, yo creo que redundé mucho, en cuanto a, lo mismo me marcó el desconocido, grité mucho, cuando le quise contraargumentar lo de los gritos, me salió como el culo, y, no sé, siento que hoy, hubiese encargado la batalla muy, de otro lado, y me hubiese metido a boxearle distinto, pero, pero estuvo buena, en el momento estaba recontra, de euforio, yo no lo podía creer. Claro, pero de todas maneras, al final tienes que sentir, ¿no?, como que, que alguien más desconocido para el público, de la sensación de que le esté ganando, por lo menos le pueda sacar una réplica a alguien como asesino, siempre es como más complicado que voten hacia ti, ¿no? Entonces, tenías esa sensación de que, bueno, puedo ganarle, pero claro, no le van, no van a tirar asesino contra mí. Claro, pero a su vez, uno, uno piensa, bueno, como yo soy desconocido, el jurado claramente, sabe que asesino está en desventaja, por ende, en caso de que Mecha saque más puntos, vamos a dar réplica, pero también está el hecho de que, bueno, como yo soy desconocido, el público me va a gritar el triple, entonces ya corro con ventaja por ahí, no sé si me expliqué bien, pero creo que el jurado está bien a veces que haga eso, según la situación, pero en ese momento yo creo que fue muy evidente, había rimas mías que el público las gritaba demasiado para lo que podía llegar a ser, que yo creo que hoy por hoy no sería lo mismo, porque ya me conocen, entonces esperan más de mí, pero si ven a un pibe que no conocen, que es argentino, y que viene subiendo el del ranking al FMS, y que esto que lo otro, que figuró en tal lado, que compitió con tan argentino, como que me tenían muy de, ah, este lo escuché en algún lado, pero no sé quién es, y de la nada, a ver, como estoy contra Sasco, le gano, estoy contra asesino, le planto un batallón, claramente estaban gritando lo que se ocurría, pero, por eso digo que hoy por hoy, se me hace que esa batalla no estaría tan criticada, si fuese hoy, porque en vez de decir, fa, cómo le robaron al pibe contra asesino, dirían, fa, me hecha, podría haber dado más siendo mecha, esperábamos más de mecha, va por ahí. Y hablando de supremacía, se podría decir que diste un golpe sobre la mesa, y te posicionaste bien en el ranking de ascenso, ¿cómo viviste psicológicamente, el ascenso, y tener tan de cerca a MCs como Zaina y Spectro? Horrible, la pasé muy mal, durante todo el ascenso fue un asco, porque, ah, no sé amigo, yo soy una persona que se presiona demasiado, y me la pasé todo el ascenso cagado, no te voy a mentir, era como que, después de supremacía, mi autoestima subió mucho, dije, estoy segundo, vamos, vamos a BDM, BDM, listo, bueno, BDM, quiénes están, Wolf, Zaina, tal, 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 listo, puedo llegar a tal ronda, y si voy a tal ronda, me pasa esto con los puntos, y si Wolf pierde acá, paso, y si Zaina pierde acá, y de la nada, no sé, llega octavos, y rapeo, y la gente estaba súper apagada, creo que la rima que más me gritaron, fue cuando le dije gordo a Kobe, y fue como, dale, fue la rima más chota de todo el minuto, y me la gritaron más, fue como, dale amigo, y perdí en cuartos, y me pegué una deprimida fuertísimo, y dije, pero qué mal amigo, no puedo desaprovechar así el ascenso, me reíse la cabeza, llegué a Red Bull, dije listo, y es mi día, vamos, si yo hago esto, pasa esto, si Zaina pierde acá, y Wolf pierde allá, y que los cruce, y terminé perdiendo en primera lo mismo, y también, fue como, la puta madre, loco, dos compres seguidas, y llegué a Misión Hip Hop, dije, bueno, si las gano, estaba re convencido que las ganaba, que las ganaba, llegué a la final, en la final, dije listo, gané, 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 réplica, rapeo la réplica, digo, no tengo que perder, no tengo que perder, y perdí, y fue como, la puta madre, y de la nada, miro el ranking de ascenso, y Zaina tenía, le habían dado 15 mil puntos, y a mí 7 mil 500, y digo, eh, ¿por qué me sacó el doble? digo, si en todas las compres daban menos, cuestión que había habido como un error, y después me terminaron sumando los puntos que me faltaban, pero imaginate, era como que, bueno, está bien, perdí, pero me sacó, no sé, 3 mil puntos de más, y en realidad me había sacado 7 mil 500, y voy a decir, che, pará, me está por dar un infarto, estoy muy jugado para Copa Federación, después me suman los otros puntos, y quedé más tranquilo, y a Copa Federación, sinceramente fui, con el afán de, que sea lo que Dios quiera, si tengo que perder en primera, y perder el playoff, me chupo un huevo, vine a rapear, y a ver que sale, están mis viejos, están mi familia, vamos a disfrutar, y a la mierda, qué tal, y salí re relajado a Copa Federación, creo que se notó igual también. Pero, bueno, aquí en España, el ascenso, o lo que les ha pasado a muchos, es que han tenido que estar todo el año, moviéndose por todo el país, incluso yendo a competiciones, que realmente no son muy relevantes, con tal de sacar, pues eso, al final rascar mil puntillos, o los que fuesen, ha sido así igual en Argentina, y si es así, ¿cómo es el tener que estar viajando por todo el país, en un país tan grande como es Argentina, a nivel económico? Y mirá, todo depende, tipo, el ascenso se vivió muy distinto en cada caso, yo creo que Saina tuvo un ascenso, Wolf tuvo otro, y yo tuve otro, por el hecho de que los tres vivimos en lados distintos, si en Wolf y Saina son de Buenos Aires, viven en dos partes muy distintas, y yo vivo en Córdoba, que es a 800 kilómetros, si no me equivoco, yo en lo particular, me acuerdo que estuve, competí en Córdoba, competí a 400 kilómetros en Marcos Juárez, en Supremacía, en BDM competí en Rosario, que son como 400 kilómetros también, para la Nacional de Supremacía, fui a dos provincias más, fui a San Luis y perdí, y fui a San Juan y clasifiqué, y así con todo, era como, todas las nacionales tuve que salir, como que, por así decirlo, no tuve ningún punto en casa, el único punto que tuve en casa, fue una competencia de plaza, que es sin escritura, y que tampoco sumaba una gilada, sumaba 4000 puntos, y por así decirlo, en casa, Supremacía, pero Supremacía Nacional, sí son muy lejos de mi ciudad, siendo dentro de mi provincia, es como decirte que, Córdoba es un cuadrado, yo vivo acá, Supremacía es eso acá, estábamos re lejos, pero sí, estuve todo el año viajando, en lo económico, me fui manteniendo con, con cachés de otros eventos, o premios de otros eventos, o plata que me segundaban mis viejos, o algún inversor que me decía, tomá, te pago el viaje, pero ponete esta remera, listo, bien, gracias, dame la remera, voy a donde sea, pero, más que nada, me abusaba de, de la hospitalidad, de mis queridos amigos, y me quedaba mucho, en casas ajenas, cuando viajaba, por ejemplo, no sé, cerraba, me pagaban por ir a una competencia de plaza, el martes 20, y yo sabía que el, el sábado 25, creo que le calcule bien, el sábado 25, 24, había compres que sumaba a punto, entonces, iba el martes 20, me quedaba a dormir hasta el sábado, competía el sábado, y ahí volvía, y es como que hice eso todo el año. Luego también se ha hablado mucho, y se ha criticado, el tema de que hayan existido, como eventos de invitación, de cara al ranking de ascenso a, a FMS, y queríamos preguntarte, cuál es tu opinión acerca de esos, de esos eventos que han, que han salido en estas últimas fechas, de invitación, en los que, bueno, se invita a una serie de freestylers a participar, y se ha contado con ellos, y no con otros para el ascenso. Mirá, yo creo que eso, está mal, y está bien. Uno cuando va a ver un evento, siempre tiene que pensar, que el evento no está hecho para el freestyler, sino que está hecho para el evento, y punto. Un evento está hecho por el bien de los organizadores. Fin. Y eso, el que no lo entienda, planteese abrir un kiosco. Vos no vas a abrir un kiosco, un almacén, para que le salgan las cosas rentables, al que te vienen a comprar. Lo vas a abrir para que te salga rentable a vos. No vas a cobrar menos de lo que vas a ganar. Sí o sí. Entonces, si yo estoy haciendo un evento, y pretendo repartir regionales por todo el país, y en mente tengo que voy a vender entradas, yo necesito una cara visible para vender esas entradas. Porque sí, vos podés hacer una regional en Buenos Aires, y tener la suerte de que la gane de toque, como podés tener la suerte de que la gane Pepito, y Pepito no te vende dos entradas. Que está perfecto, Pepito se merece su lugar, pero vos como organizador, te tenés que asegurar una venta de entradas. Más allá de lo relevante o no relevante que sean los competidores. Entonces, si te vas a arriesgar a mandar cupos a provincias donde capaz no hay ningún conocido, para darlos a conocer, te tenés que asegurar de una cara conocida. Y además, si vamos al caso, los competidores que son desconocidos o capaz más nuevos, también necesitan que haya una cara conocida a la cual vencer. Porque de nada sirve tener una misión hip hop con 16 pibe que recién arrancan los 16, porque el que la gane, va a ganar una competencia donde había 16 desconocidos. Y va a seguir sin tener ese impacto. En cambio, no es lo mismo que un pibe gane una competencia en la que está Pepito, Juancito y Chotito, a una en la que está, no sé, Saina, Sony, clan de toque. Es otra cosa. En cuanto a exposición, en cuanto a recaudación. Entonces, yo creo que está, las organizaciones tienen que tener en cuenta a quienes invitan, por el hecho de que pueden perjudicar mucho a unos, o beneficiar mucho a otros. Yo en lo personal, siendo las organizaciones, esperaría a hacer eventos con invitación, a cuando el ranking esté más o menos definido. Como para agarrar a los primeros cinco, los primeros cuatro, tratar de no dejar afuera nunca a los primeros. Porque si vas a hacer una competencia, metes al primero, al cuarto y al tercero, el segundo está recogido. Porque, ¿cómo haces? Le estás regalando una bocha de puntos a los otros. O, si no, la otra es no invitar a nadie que sume puntos. Agarrás a, no sé, Sony, que no estaba en el ascenso este año, lo metía a Litquilas y se suma. Gente que tiene como muy lejos de ascender y que no son de los tres que se están peleando arriba. Para no causar un poquito de polémica. Pero que vendan entradas. Entonces, no sé, yo creo que estaría bueno hacer eso. Pero igual no me quejo, tipo. A mí dentro de todo, casi siempre como que este año me estuvieron en cuenta para invitarme. Igual mayormente me gané los lugares. Creo que la única que me invitaron fue a Copa Federación, pero por obligación. Pero a Supremacía, a Supremacía gané, fui a dos regionales, en BD me fui a una. Misión Hip Hop, gané la primera regional. No sé, igual a Misión Hip Hop, como que también me invitaron, pero me invitaron tarde. Tipo, no sabían que yo ya había ganado la regional de ese año. Pero como el año pasado yo había salido campeón, como que me iban a llamar para defender el título, pero yo me apuré y me anoté antes de que me inviten y gané el lugar. Así que mejor todavía, porque es un NEC 4.000. bueno. Y antes hablábamos un poco de Menak y esas competiciones en las que te has cruzado con él. Realmente habéis tenido caminos bastante paralelos, bastante luchados, y al final los dos habéis tenido el premio de ese ascenso a la FMS. ¿Qué piensas de Menak? ¿Y te sientes representado por alguno en concreto de los que han ascendido, tanto en tu país como en otros? Con el Menak me llevo muy bien. Nos conocimos en Supremacía y creo que fue una de las personas con las que más hablé. No sé, tenemos... Siento como que con él tengo una afinidad competitiva que no tengo con el resto de competidores que estaban en Supremacía. Pero después nos volvimos a cruzar en Gol Battle y terminamos de afianzar más esa buena onda, compartimos habitación y todo. Y yo creo que si tengo que elegir a uno, él es el que más me representa junto con Gassir. Y el es CZ. Pero me cae muy bien, me cae excelente. Y siento que capaz allá en España no le dan tanta bola como afuera. No sé cómo está él ahora ya, pero en el momento en el que lo conocí yo era como uno más. Cuando no rapeaba como uno más. Le infravaloran aún, a día de hoy también. Entonces, nada, yo me acuerdo que en God Level, el día anterior a la God Level de España, creo, se había definido el ascenso de él. Tipo, ya se aseguraba el ascenso de él. Y me acuerdo que en mi minuto de presentación de God Level lo mencioné. Como que la primera entrada dije algo de felicitaciones al Menac porque ascendió. Y la gente ni bola, como que ni gritaron eso. ¿Por qué no gritaron eso? Denle bola al Menac, pobre Menac. Es un tipazo. Así que nada, estoy contento. Y espero que este año la rompa. La rompa así. Este año seguro que cae algunas bocas. Eso iba a decir. Así se rompa de ojete. ¿Qué opinión tienes acerca de Misionero? Y de su labor como host. De Toque vs. Clan, jugándose un descanso, sería la mejor batalla de la historia de Argentina. De la juego, así, ¿eh? La presión de decir, tengo que dar un batallón, me hacía rebuscarme mucho en las ideas, capaz. Y terminé en decir boludeces en algunos casos. Yo personalmente prefería que gane Chuty antes que gane Wok, pero porque tengo un fanatismo muy grande, ¿entendés? Como mi ídolo. Yo siempre se lo agradecí a Zayna, eso más que a God Level en sí. porque sé que yo no estaba en la lista de suplentes y él metió la ficha para que vaya. Estaban todos re buenos andando, intentando buscarme entrada y al otro día aparecí en el backstage y fue como que, bueno, me estaba pidiendo entrada. Hola.